En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de José Rosario Rodríguez, por la salud del Dr. Carlos Escalona. Pedimos también por el eterno descanso de María Elena Hernández, María Arre, Eloy Torres, Carmen Delgado de Guerra, María Auxiliadora Petit, Gilberto Guerra Delgado, por el eterno descanso del Dr. Joel Contreras, también por el eterno descanso del Padre Yanis Gómez, quien estuviera cumpliendo en este día nueve años de su ordenación sacerdotal. Y por todas esas intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, que nos hemos dejado llevar por la pereza, que hemos pecado de omisión, aquellas veces en que hemos faltado a la caridad. Y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende nuestras súplicas, y concédenos, que siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, practicando las virtudes domésticas, y manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otra señal magnífica y sorprendente. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin a la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la bestia. A su imagen y al número que es cifra de su nombre, tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará? ¿Quién no dará gloria a tu nombre, si tú solo eres santo? Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Ante el Señor que llega para regir la tierra, regirá la orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Estad en vela y preparados, dice el Señor, porque a la hora que menos pienses, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a aquellos de ustedes y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de sus cabezas perecerá. Con su perseverancia salvarán su alma. Palabra del Señor. Nos encontramos ya en la última semana del Tiempo Ordinario, 34ª semana. Ya hemos celebrado a Jesucristo, Rey del Universo, y estamos también próximos a dar inicio al nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y hoy continuamos la lectura del libro del Apocalipsis. Vemos cómo Juan usa o manifiesta o da a conocer su palabra, su mensaje a través de símbolos. Hoy encontramos a un símbolo que muchas veces lo escuchamos, que es un número, el número 7, que hablamos que es el número de la perfección. Y todos estamos llamados a ser perfectos. Hacemos lo posible, perseveramos, pero sabiendo que el único perfecto es Dios. Somos débiles, somos humanos, caemos, pecamos, pero que tenemos la gracia de Dios. y claramente vemos cómo Juan en este libro del Apocalipsis refleja el cántico de Moisés, el cántico al Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Rey y soberano de todo. Dios es el dueño de todo, todo lo que existe. Dios es el dueño de nuestra vida y a Él es a quien debemos darle honor y gloria, así como lo hemos reflejado también en el Salmo responsorial. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Debemos alabar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo, respetarlo y también servirle. Nosotros somos esos siervos, esos servidores de Dios y es a Él a quien debemos seguir, a quien debemos servir. Ciertamente servimos a nuestros hermanos, nuestro prójimo, que también son imagen y semejanza de Dios. En el Evangelio de hoy, el evangelista Lucas presenta cómo Jesús anuncia a sus discípulos, los van a perseguir, van a tener tribulaciones, los van a maltratar, les advierte, pero el mismo Jesús les dice, no se preocupen por preparar su discurso cuando lo lleven a las cárceles, no se preocupen para preparar su defensa, porque yo, por medio de mi sabiduría, les colocaré en sus bocas las palabras que deben decir, no se preocupen por eso. Y a nosotros también Jesús nos dice, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Y me viene a la memoria una cita bíblica, Mateo 11, 28, 29, que es el mismo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Si estamos con Jesús, si estamos con Dios, debemos sentir su presencia en medio en medio de nosotros, debemos sentir que no estamos solos, que tenemos al mejor aliado, que tenemos al Rey y soberano de todo, aquel que nos creó, a quién vamos a temer, a quién vamos a tenerle miedo, si Dios está conmigo. y más adelante les va a decir Jesús, con su perseverancia salvarán sus almas. Y podemos preguntarnos, ¿por qué será importante la perseverancia? Yo soy perseverante, ¿cómo ha sido mi perseverancia en el camino de la vida cristiana? El mismo Jesús ha dado ejemplo de su perseverancia cuando aceptó la voluntad de Dios, ese camino de la cruz, el camino del dolor, del sufrimiento, pero que ese sufrimiento, ese dolor se convirtió luego en gloria, en salvación, porque al llegar su culmen en la cruz, no sólo se quedó allí, resucitó, resucitó para nuestra salvación, la salvación de toda la humanidad, la salvación de todos. Y a pesar de nuestras dificultades, de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, de las persecuciones, de las tribulaciones, a pesar de la crisis económica o crisis familiares, Dios está con nosotros. Y esa perseverancia debe ir acompañada también de dos virtudes más, la virtud de la fortaleza y la virtud de la paciencia. Esa virtud de la fortaleza que viene de Dios ciertamente, que sentimos que Dios nos sostiene cada vez más, a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar del momento difícil que estemos viviendo cada uno de nosotros, Él está allí, Él nos está sosteniendo y nos mira y nos dice no tengas miedo, no estás solo, sigue adelante, persevera, no te quedes allí en el piso, levántate, yo estoy contigo. Y esa paciencia que cada día nos va a acompañar porque en el camino de la vida siempre vamos a tener tropiezos, siempre vamos a tener caídas, siempre vamos a tener dificultades, pueden ser dificultades grandes, pequeñas, indiferentemente, pero vamos a tener tropiezos, caídas, dificultades, vamos a pasar por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento, pero que ese dolor, ese sufrimiento, por medio de la paciencia, por medio de la fortaleza que viene de Dios y a través de esta virtud tan importante que nos refleja hoy el evangelio, la perseverancia, vamos a salvar nuestras almas, como dice el evangelio, vamos a llegar hasta el final, vamos a salir triunfadores, victoriosos, siempre con la ayuda y con la gracia de Dios, pidamos a Dios nuestro Padre que cada día nos acompañe, que cada día nos bendiga, que cada día nos ayuda a ser perseverantes y pacientes, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por intercesión de todos los santos presentemos a Dios todas nuestras peticiones, pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, nuestro Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que así como nos dice el evangelio de hoy, podamos ser perseverantes, caminantes, pacientes y podamos acompañar con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios a ese pueblo que hemos recibido, roguemos al Señor. Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, la salud de las personas que hemos encomendado en esta celebración, la salud de todos aquellos que están en los hospitales, que están postrados en una cama, para que tú Señor, que eres el dueño de la vida, para que tú Señor, que eres la sanación, pase tocando cada una de estas personas, pase aliviando sus dolores, sus sufrimientos, roguemos al Señor. Pedimos también por el personal de la salud, por todos los médicos, todos los enfermeros, que tienen a cargo esta gran responsabilidad, que es una vocación, que así como lo están haciendo, con amor, con entrega, con generosidad, siempre se aferren también a la mano de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que encomendamos al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Pedimos también por todas las universidades, por los profesores, por los estudiantes, por el personal administrativo y obrero, no sólo de las universidades del Táchira, sino las universidades también de Venezuela y del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los jóvenes, para que cada día sientan la mano de Dios en sus vidas, en su caminar, en sus proyectos, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en nuestro corazón, en este momento de silencio coloquemosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad estas peticiones que colocamos en tus manos, atiende y escucha a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito por por siempre Señor bendito Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra en el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, el vino Tú nos lo diste, fruto de la tierra en el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu hijo y los reúnes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia, vivificada por tu espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza, que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracia con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la hora de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro Obispo Mario y sus presbíteros y diáconos. Entre todos los Obispos y el Papa Francisco, que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. María Elena, Mari, Eloy, Joel, Carmen, María Auxiliadora, Gilberto, el Padre Giannis Gómez y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy libre de que entrese en casa, pero una palabra de la gloria pasará a la paz en la vida. El cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Rápido. Más. Rápido. 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 Grandes y maravillosas son tus obras Señor Tú has creado todo En este día queremos colocarnos en tus manos Para que tú nos guíes Para que tú nos acompañes Para que sintamos tu presencia en medio de nosotros Para que podamos cada día sentir tu mano sanadora Para que cada día tú Señor guíe nuestras familias Guíe nuestros trabajos, nuestros proyectos Acudimos a ti que eres el dueño de la vida Ahora juntos rezamos la plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y tranquilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos Que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos sin las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre Para que en nuestra senda tu luz se ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Oremos Padre nuestro que nos amas y nos perdonas Conceda cuantos has renovado con estos divinos sacramentos Imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Hijo Para que después de las pruebas de esta vida Podamos gozar en el cielo de su eterna compañía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora también nos encomendamos en las manos de la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Esa mujer de esperanza Esa mujer de consuelo Para que también interceda ante su Hijo por todas las personas que están enfermas Por lo que hemos encomendado en esta celebración Para que interceda también por todas y cada una de las familias del mundo A ella le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén A seguir cada día perseverando Y fortalecidos con la gracia de Dios Pueden ir en paz De vos gracias a Dios Gracias Amén